Ahora sí, por favor, si fuera posible, vayan activando sus cámaras también para poderlos ver, porque solamente podemos ver a Pablo y a Francisco, ¿ya? Tenemos 30 participantes en este momento, pero son las únicas cámaras en las que podemos acceder, ¿ya? Va apareciendo Gerson Jiménez. Hola, bienvenido Gerson. Ya, recuerden que tengo desactivados los micrófonos para que podamos evitar el ruido ambiente. ¿Ya? Porque de lo contrario se escucha un zumbido permanente. Ahora sí, comencemos. Hola a todos y todas, sean bienvenidos, bienvenidas todas, a esta bienvenida virtual, ya que están preguntando cuándo su bienvenida en Jabo, ¿ya? Pero estamos partiendo aquí con Zoom, ¿ya? Evidentemente por las particularidades del semestre y los tiempos que estamos viviendo, hemos decidido, junto con el equipo de escuela que nos acompaña aquí, que está Marcela Vargas, profesora de historia, ya se irá a presentar, subdirectora de escuela y Berta Ojeda, secretaria de la escuela, a hacer un programa para darle una bienvenida, aunque sea de carácter virtual, para que vayan conociendo su escuela y también su universidad, ¿ya? Esta es la primera oportunidad que ya nos vamos a reunir, les vamos a ir informando otras actividades, para que estén atentos, actividades donde buscaremos que conozcan a sus profesores también, y actividades para que vayan aprendiendo de a poquito en torno a qué implica estudiar pedagogía en historia y ciencias sociales, ¿ya? Bueno, contarles un poquitito antes de hacer la presentación, que mi nombre es Yerko, yo soy el... ¿Cómo? Ah, ¿qué? Alguien gritó. Yo tengo desactivados los micrófonos, pero ustedes lo pueden activar también, así que tengan ojo, porque pueden pasar a apretar, y puede salir información confidencial. Bueno, asumí recientemente el viernes de manera oficial la dirección de escuela, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales, y estoy adscrito al Instituto de Historia y Ciencias Sociales, ¿ya? Ahí luego la Berta nos dará directriz en torno a esos temas más administrativos para que vayan comprendiendo de a poco, que se presenten nuestras colegas acá. ¿Marcel? Ya, hola a todas y todos, sí, soy Marcela Vargas Cárdenas, también soy profesora de Historia y Ciencias Sociales, de hecho algo que no comentó Yerko es que ambos nos formamos en la Universidad Caustral, en la carrera de Historia, eso es un secreto. Y claro, también asumí hace súper poco, bueno, desde el año pasado, la subdirección de escuela, y más que nada la labor que realizo y que se hace en conjunto con la dirección y también con la secretaria, lo voy a comentar más adelante, pero primero saludarla y saludarla y darle la bienvenida y esperamos verlos también presencialmente muy pronto. Bueno, hola a todos, me presento, mi nombre es Berta Ojeda González, yo soy la secretaria de la escuela, chicos les doy la bienvenida, vamos a estar harto en contacto, nosotros el equipo de la Escuela de Historia cumplimos hartas labores dentro de la carrera y vamos a estar en harto contacto, después cuando ustedes ya puedan ingresar a la universidad presencial, digamos, van a ver todo el trabajo que uno hace constantemente. Así que nada, espero se estén cuidando mucho, darle la bienvenida y lo que necesiten, aquí estamos para poder apoyarlos y trabajar en conjunto. Muchas gracias Berta. Ahora en esta parte lo que vamos a hacer, luego vamos a dar harto espacio a la interacción a través del chat o a aquellos que vayan levantando la mano de forma virtual, que es una herramienta que aparece en participantes, usted puede levantar la mano y esto me va diciendo a mí quienes quieren conversar, ¿ya? Vamos a hacer una breve intervención cada uno de nosotros explicándole algunos elementos, ¿ya? Yo le voy a explicar un poquito sobre los elementos relacionados a la historia de la carrera un poco, la presentación de la malla, Marcela le va a contar algunos secretos de la carrera de forma más interna, que ya está más al tanto del funcionamiento y Berta nos va a dar una explicación más o menos cómo funciona la escuela estructural e institucionalmente, ya que es un detalle no menor también para que lo podamos manejar, ¿ya? Bueno, decirle a todos, muchas gracias también a los que optaron por cursar esta carrera, ya estamos todos aquí convencidos del equipo de escuela y también sus profesores que empecemos, esperemos que los vayan conociendo poco a poco, que estudiar pedagogía es una decisión valiente en estos tiempos, especialmente por la desvalorización que constantemente está involucrada en la carrera, pero para nosotros es la carrera más importante del mundo, así que los saludamos y las saludamos a todas por entrar a esta carrera que es súper importante para la proyección de las sociedades también, tanto en el área investigativa como en la parte relacionada a la educación, ¿ya? Esta carrera se comenzó a funcionar nuevamente en el año 2007, ya la carrera durante un tiempo cerró por una reestructuración en la década del 90, bajo el mandato del rector Manfred Maxniff en ese tiempo, por lo cual se puso una pausa al ingreso de la carrera, ¿ya? Y esta se reabrió en el año 2007, se formó nuevamente la Escuela de Historia y Ciencia Social y empieza a recibir su primera promoción, ¿ya? Ya han salido varios tesistas, yo entré el año 2010 a la carrera, Marcela entró el 2011 o 2012, Marcela? 12. El 2012, Marcela. Así que la carrera ya lleva un tiempo volviéndose a impartir, ¿ya? Nuestra carrera nace con un proyecto que busca evidenciar la importancia que tiene la articulación disciplinar con la articulación pedagógica, ¿ya? Nosotros creemos que un buen profesor, la construcción de un buen perfil de docente para el área de la Historia y Ciencias Sociales es aquel docente que maneja su disciplina, pero también que sabe enseñarla, ¿ya? Así que, por tanto, aquí la división entre ser investigador, ser educación, que yo me voy a dedicar a ser historiador, que yo me voy a dedicar a ser profesor, en realidad son más bien de carácter ficticio, ¿ya? Aquí estamos formando en esa doble dimensión, en esa doble militancia, sobre todo ustedes que están entrando en una malla que ha sido innovada, y ahí Marcelo le puede dar más luces de ese proceso, y ustedes salen con los grados de licenciado en Educación, pero también licenciado en Historia, ¿ya? Antes eso era optativo dentro de la carrera, pero ahora es parte de la malla obligatoria, y todos salen con esa doble licenciatura, ¿ya? Por lo tanto, las proyecciones de trabajo y la proyección de dedicación profesional son muchísimo más amplias, ¿ya? Porque evidentemente abre el espectro para aquellos que quieran seguir una carrera en el área de investigación, para aquellos que quieran seguir una carrera en el área, digamos, ciencias sociales, educación, pedagogía social, esperemos, ya vamos a ir poco a poco abriendo esos espacios, ¿ya? Por lo tanto, la malla, como ustedes pueden haber observado en algún momento, en un ratito la podemos compartir también, está pensada en esa dimensión, ya es una malla que también nosotros actualizamos, actualizamos, que está en vigencia en el año 2018, ¿ya? Y esa malla lo que busca es potenciar el área educacional, siempre ligada al área disciplinal, ya estableciendo que estamos formando profesores de Historia y Ciencias Sociales, ¿ya? La carrera también tiene un perfil que es bien complejo, pero interesante a la vez, porque la mayoría de nuestros estudiantes, compañeros en algún momento, nosotros mismos, tratamos de motivar muchísimo la investigación, ¿ya? La investigación no solo pensada como un nivel de historiadores o historiadoras, sino que más bien una investigación aplicada y llevada a cabo como una metodología de la enseñanza de la historia, ¿ya? Así que, por tanto, es una malla que trata de recoger esa complejidad, ¿ya? Nuestra carrera, la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, recibe docencia desde distintos institutos dentro de la universidad, ¿ya? Que eso es algo que les va a explicar Berta un poco más adelante, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ustedes van a compartir con profesores que son de áreas disciplinares relacionadas con la ciencia, geografía, sociología, abogados, abogadas dentro del mundo de la ciencia jurídica, profesores y profesoras de historia, ¿ya? Especialistas en el área de educación, etc. Entonces, por lo tanto, hay un mundo de posibilidad, y eso es lo bonito que tiene la carrera, para ir buscando el área que a ustedes más les interese, ¿ya? Eso en general, ya más adelante, si tienen dudas en específico sobre la malla y otros temas, nosotros la podemos ir desarrollando un poquito más, pero esa es como una perspectiva bastante, bastante amplia, ¿ya? Ah, también agregar que es una carrera que se caracteriza porque es muy fructífera en investigaciones, ¿ya? Espero que en algún momento tengamos la posibilidad. Ustedes van a ir conociendo compañeros y compañeras que se han ido titulando la carrera, y la mayoría salen con investigaciones muy originales, investigaciones sobre sus propios territorios, investigaciones relacionadas con las últimas tendencias de carácter historiográfico y pedagógico, desde pedagogías críticas, desde teoría feminista, historiografía social, historiografía política, económica, etcétera. Y la mayor parte de ellas, si es que no es todas, resultan hacer un aporte invaluable para el conocimiento de sus propios territorios. Entonces eso también es muy importante y nos sentimos bien orgullosos los estudiantes de la carrera y también quienes participamos en el proceso formativo, ¿ya? Así que les repito, mi nombre es Yerko Monge, ya yo soy el director de la Escuela de Historia para aquellos y aquellas que se van integrando, ¿ya? Eso por mi parte, ahí después compartimos más cosas. Sí, ya hay 33 participantes en nuestra... Sí, lo estoy transmitiendo también en Facebook, así que esperemos a ver si llega alguna pregunta. Adelante, Marcela. Bueno, repetir también mi nombre, soy Marcela Vargas Cárdenas, y complementar algunas cosas también en relación a precisamente esa raigambre que tenemos nosotros como estudiantes también de la escuela y ahora profesores de historia. Profesora en mi caso. Lo importante, claro, y plantearlo como desde ya para ustedes, es que la carrera tiene un enfoque disciplinar fuerte, pero también asociado a que ustedes sean buenos profesores y profesoras y que eso se expresa también en la docencia que van a recibir y también en las actividades externas a lo curricular que van a desarrollarse. Como gestión desde el año pasado, que yo me estoy incorporando desde el año pasado a la escuela, se desarrollaron una serie de actividades asociadas también no solo al aprendizaje, sino también a participar de los procesos sociales que se viven en Chile y en este caso directamente relacionados con lo que respecta a nuestra disciplina, que es la historia. Me imagino que muchos y muchas de ustedes, al ser también el año pasado estudiantes de liceo o de colegio, vivieron también esa relación con la historia que se dio de la mano con mucha polémica, también desde el ministerio. Nosotros desde la universidad también vimos con bastante tensión lo que ocurre con nuestra disciplina y frente a eso es que también lo invitamos y las invitamos a estar siempre críticos, ¿cierto?, a la disciplina y a lo que se ha fomentado en torno a ello también desde la sociedad civil, ¿cierto? No somos los que solamente nos tenemos que aprender fechas de memoria, sino que también estamos ahí para generar y fomentar la conciencia y la opinión crítica que en estos tiempos es tan necesaria. Ahora estamos confinados y confinadas en nuestras casas, pero va a llegar un momento donde también tenemos que irrumpir en el espacio público y el rol del profesor y profesora de Historia y Ciencias Sociales es estar pendientes, ¿cierto?, de esos procesos y permitir también que en los establecimientos se dé, en todo establecimiento, en la escuela y en donde sea que se vayan a desempeñar, se dé esa relación con la opinión, con la formación crítica, en este caso situada y sobre todo desde el sur, eso es súper importante, una escuela de historia que desde el sur fomenta, como dijo recién el director de escuela, una investigación y un posicionamiento desde territorios que son muy diversos. Yo soy de Chiloé, por ejemplo, soy de la Isla Grande, ¿hay algún chilote, por ejemplo, por acá? Me imagino que sí, siempre hay chilote. Vengo desde Chiloé, de una isla al interior del archipiélago y eso también me hizo ser muy consciente de que estaba haciendo, formándome como profesora para también retribuirle a mi territorio, lo mismo Yeco, que también es de un sur más sur que este, ¿cierto?, de Portomón, de Alerce. Entonces, igual frente a eso, tenemos que, o sea, la escuela tiene siempre esa relación con los estudiantes que va de la mano con su raigambe territorial, o lo que van a ver quizá en Introducción a la Historia, que es la historicidad, ahí lo van a trabajar bien. Y nada, hay muchas actividades que están ligadas a la escuela, como por ejemplo, claustro, bueno, ustedes también de ahí van a conocer a sus compañeros y compañeras, en donde la clásica organización, digamos, se tiene que dar también, desde las asambleas. Entonces, más que nada eso, la escuela también es un aporte, un complemento a esa instancia, desde ahí es donde también su formación va a estar ligada netamente también a eso, al apoyo y soporte que, desde lo administrativo y la gestión, podemos nosotros y nosotras entregar. Así que, eso. Bueno, yo, la verdad es que yo tenía preparada como una presentación de un power donde yo quería exponerle a los estudiantes como las cosas más administrativas que nosotros hacemos como escuelas, entre eso darles a conocer los horarios también. Pero no sé cómo compartir esto acá. Abajo sale una opción de compartir pantalla, Berta. Ah, ya, 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 muy bien. Sí. Hoy se cortó la remisión de Instagram. Ahí sí. ¿Se ve? Sí, me está cargando. ¿Se ve? Sí, ahí sí. ¿Sí? Ya, bueno. Hola a todos. Para los que no alcanzaron a ingresar hace poquito, mi nombre es Berta Ojeda. Yo soy la secretaria de escuela. Le doy la bienvenida, chiquillos. Todo lo que necesiten referente a todo lo que es administrativo, lo tienen que... Bueno, somos un gran equipo, pero lo vemos directamente en algunas cosas nosotros como secretarios o secretarias de la facultad. Bueno, dale la bienvenida. Bueno, primero, ¿cierto? Bueno, ustedes ya conocen aquí a nuestro director, el profesor Yerko. Ahí, este power después se lo vamos a tratar de enviar igual a los correos electrónicos para que ustedes puedan tener nuestros contactos directos. Ahí aparece nuestro número telefónico y el correo electrónico de la escuela. En este momento el teléfono no está funcionando, pero estamos tratando de responder todos los correos electrónicos lo más antes posible. Solamente decirles que un poquito de paciencia, tenemos bastante trabajo, estamos tratando de acomodarnos a todo lo que es este nuevo sistema. Y también yo comparto la secretaría de escuela con otra carrera, que es la escuela de lenguaje y comunicación. Entonces, por eso es que a veces nos vemos un poquito, o me atraso un poquito personalmente en responder alguna que otra cosa de los correos. Bueno, contarles, bueno, las cosas que vemos nosotros específicamente como escuela. Revisamos todo lo que es horario, los horarios de las asignaturas. Coordinamos todo lo que es inscripción y anulación de asignaturas. Vemos también más o menos lo que es reincorporaciones a la carrera. Todo lo que es solicitudes especiales también. Suspensión y anulación de semestre. Contacto con estudiantes, entre otras cosas. Comentarles, chiquillos, que ustedes van a tener un taller de biblioteca que es obligatorio. Ya, también es súper importante que todos tengan activado su correo electrónico de la universidad, porque este taller se les va a ir indicando paso a paso cómo ustedes van a poder ingresar a la biblioteca y poder obtener libros y les van a dar como una inducción. ¿Qué pasa? Que si ustedes no la hacen, no van a tener acceso en todo el semestre o no van a poder ingresar a ninguna de las plataformas de la universidad. Por eso es súper importante que ustedes, cuando nosotros ya les demos el visto bueno a la información, que ustedes pueden ingresar y si tuvieran algún inconveniente nos hagan saber para que nosotros podamos también informar a la biblioteca. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos un asistente social que es de la carrera. Ella atiende todas las consultas, ella se llama Janet Vázquez, estos son sus teléfonos, ella lo está contestando y el correo electrónico también se los voy a llegar, no lo puse en este momento, pero se los voy a dar a conocer también porque ella es muy rápida y también está contestando todas las dudas referentes a todo lo que es becas y beneficios, que ustedes tengan alguna duda que les faltó por preguntar, por activar, que en realidad tienen algún problema, alguna, no sé, duda con lo que es beca de alimentación, todo lo que ella lo contesta muy rápido y les puede resolver todas sus dudas. Bueno, también tenemos un departamento que es de control y cobranza. En Instagram se han compartido varios teléfonos y correos también de este departamento. Este es el teléfono oficial, yo sé que las colegas igual lo están contestando y cualquier duda que tengan ustedes referente con el pagaré arancel, el pago de la carrera, deudas, letras, cuotas, etcétera, todo lo tienen que ver relacionado a ella. Lo que yo estuve preguntándose un poco es por el primer pago ahora del semestre, todavía no está activada lo que es el cuponero de pago, así que también se les va a enviar, y como les digo, idealmente todo por el correo formal de la universidad. Bueno, la gran mayoría me imagino que ya ingresó a su página de Infoalumno, las tienen activadas, no sé si han visto más o menos todo lo que ustedes pueden ver ahí, no sé si ya han visto que deberían estar activados sus horarios, sus asignaturas, además pueden obtener sus certificados de alumno regular, no sé si alguno ya habrá intentado sacar, en muchos lugares los trabajos de los papás piden algunos certificados de alumno regular, todos los certificados ustedes los pueden obtener por ahí, es mucho más rápido, y que también si tuvieran algún inconveniente es importante que nos hagan llegar como la solicitud para que nosotros podamos acudir al departamento correspondiente. Y bueno, aquí el horario, pero no se ve muy bien. ¿Cómo podríamos proyectarlo para que...? ¿Un tallo completo de la repetición? Porque esto es bien importante para que los chicos puedan... ¿O agrandarlo nomás? Ahí se ve mejor. ¿Se ve mejor? Sí. A ver, a ver. Este horario, chicos, igual se lo vamos a hacer llegar por correo electrónico, pero yo necesito que ustedes lo puedan ver bien. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Ya. Bueno, les cuento, este es su horario de asignatura del primer año. Actualmente aparece con salas de clases, porque así se había estructurado de acuerdo antes de la contingencia de todo lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Pero ahora las clases se van a reformular por vía virtual. Seguramente el profesor Yerko después les va a contar un poco más de cómo se va a trabajar con todo esto, y cuando tengamos la reunión con los profesores también. Pero más o menos para que ustedes sepan sus horarios que va a ser, se va a regir de la misma forma, ¿ya? O sea, por ejemplo, si ustedes ven, es importante, chicos, que ustedes sepan que todas las asignaturas están ligadas a un código, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si ustedes pueden ver, el lunes a las 8 o 10 de la mañana tienen clases del Ixo 050. Si ustedes buscan abajito, el Ixo 050 es una asignatura que se llama Mundo Antiguo, ¿ya? La idea es que ustedes puedan asociar, como les digo, todas las asignaturas con el código que está más abajo. La idea es que se aprendan también esto porque los mensajes y todas las cosas que nosotros los vamos a enviar, se los vamos a enviar con estos códigos. Porque esto es lo que nos define a nosotros como carreras. Sin estos códigos, después ustedes se ponen a confundir porque van a haber en otras carreras asignaturas con el mismo nombre, pero con sus códigos personales que son de sus carreras, ¿ya? Entonces, específicamente, más que nada, contarles que es cierto que el lunes a las 8 o 10 ustedes van a tener en la semana dos días a las 8 o 10, que va a ser el lunes y el viernes. Los otros días a las 9.50, a las 11.30, y hay asignaturas que se dividen por paralelo. No significa, por ejemplo, que ustedes del PLAC 093 van a tener cuatro veces a la semana. Van a tener dos, pero seguramente lo van a dividir la profesora en el grupo 1, el paralelo 1 y el paralelo 2. Eso también se lo van a explicar cada profesor, entonces es importante que ustedes estén atentos a toda la información que nosotros les vamos a empezar a enviar desde ahora en adelante. Y lo mismo pasa con el PLAC 095, que también van a haber dos grupos. Ya van a tener dos veces a la semana, puede que tengan el lunes y el miércoles el grupo 1 y el grupo 2 el martes y el jueves, por ejemplo. Los nombres de los profesores están también, puede que exista alguna modificación, porque nos tienen que enviar algunas cosas que son de último momento, que son del bachillerato, pero también, como les digo, se las vamos a ir informando a la brevedad posible. Si ustedes tuvieran alguna duda referente a los horarios, es importante que me escriban un correíto a la escuela, obviamente, directamente, y nosotros se los podemos resolver en conjunto con los profesores. Eso. Bueno, contarles también que nosotros pertenecemos al Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Este instituto está, su director es el profesor Ricardo Molina, que ustedes lo pueden ver ahí en la foto. Mientras tanto, también seguramente el día que hagamos la bienvenida él va a estar presente, y con su secretario, que es don Tolentino. Porque es tan importante que ustedes sepan, chicos, que todos los profesores, ustedes tienen que contactarlos con él y directamente con su instituto, todos los profesores que tengan que ver con el Instituto de Historia. Ya, nosotros como escuela, nosotros podemos ver toda la parte administrativa, pero todo lo que tenga que ver contacto con profesores, si el profesor vino, va a llegar, si el profesor lo necesita ubicar de forma urgente, a sus teléfonos, a su correo electrónico, tienen que dirigirse al instituto, porque lamentablemente nosotros no tenemos esos contactos de todos. Entonces, eso para que ustedes también los tengan claros, si obviamente nos podemos ayudar, igual lo vamos a hacer, pero para que ustedes sepan más o menos la definición y el rol de las diferencias de un instituto con la escuela. Los institutos se encargan de ver los contactos con los docentes, y la escuela, netamente la actividad curricular con ustedes como estudiantes. Cualquier cosa, resolución, asamblea, coordinación de actividades con ustedes, choripanadas, entre otros, los vemos directamente con ustedes. Con nosotros, por favor. Bueno, algunos otros institutos que también estamos asociados, no alcancé a completarlo, pero está, por ejemplo, el Instituto de Ciencias de la Educación, de Ciencias de la Tierra, el Instituto de Antropología, que cuando ya tenga los catálogos, cuando ya podamos tener otro tipo de información, también se lo vamos a hacer llegar. Bueno, aquí vendría la foto oficial, ¿cierto? Que en algún momento esperemos que la podamos hacer presencial con nuestra periodista, que ella nos junta y nos hace, nos saca una foto oficial de toda la carrera con los directores y todo. Y bueno, algunas actividades que se hacen también, gira de estudio, asamblea, clases, actividades en general. Estas fotos las extraje yo del Facebook. Sí, ahí estoy yo cuando era estudiante. Ah, yo sé. Tiempo de juventud. Sí, el de chaqueta roja. Bueno, el profesor Molina, que les mostraba también ahí, director ahora, otras de las actividades también, la escuela en general se destaca por ser una carrera muy unida, de apoyo mutuo entre todos, así que esperamos también que ustedes como promoción sigan enfocando en eso mismo, tener su representante, que se comunique con nosotros, nosotros tenemos todos los tipos de conectividad para podernos comunicar más rápido, ¿cierto? Y nada, destacarlos siempre por ser los mejores. Así que eso, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Berta, por la inducción breve, pero súper completa. Mejor dicho, no se podía. Ahí, Berta, ¿puedes dejar de compartir pantalla, si quieres, arriba, donde sale una opción? Sí, a ver, como nos va a dejar de compartir. Ahí está, ya. Es súper importante la información que nos estaba dando Berta, sobre todo algo que siempre genera confusión, que es la existencia del Instituto de Historia y Ciencias Sociales y también la existencia de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales. Pero como bien dijo Berta, en bien simple la escuela, nosotros nos encargamos de todos los elementos relacionados con los estudiantes, ¿ya? Y los institutos están relacionados con la docencia, con los profesores, ¿ya? Así que, por tanto, de ahí la práctica también uno va aprendiendo más de esa dimensión administrativa, pero siempre es bueno esa información que la tengan, sobre todo cuando quieran contactar a sus profesores y profesoras también, ¿ya? Referente al tema de los horarios, un detalle muy importante que, si bien Berta ha publicado los horarios, tal como ella les dijo, todavía eso está sujeto a modificaciones, ya nosotros durante estos días estamos trabajando en una propuesta de metodología a distancia, entonces, por tanto, lo importante es que ustedes estén al tanto de esos horarios, pero la metodología de implementación de los ramos, tiempo, dedicación, y eso todavía nosotros se las vamos a informar, ¿ya? Pronto también nos vamos a llamar para una reunión para darle más detalles sobre la metodología y la forma en que se van a llevar a cabo las clases, ¿ya? Así que, por lo tanto, es importante eso. No sé, Marcela, ¿si quiere agregar algo sobre eso? Sí, o sea, durante estos días nos hemos enfocado desde las escuelas para preparar precisamente el inicio de las promociones 2020 a nivel universitario, pero a nivel desde la facultad se está desarrollando más o menos la metodología, ustedes recibieron encuestas para ver su accesibilidad a internet, también si poseen o no computadores, entonces a partir de eso también las metodologías que vayan a desarrollarse en las asignaturas van a tener directa relación con el diagnóstico que se está desarrollando. Todavía sabemos que faltan muchos estudiantes que no han contestado, pero de una u otra forma también se tiene que llegar a ello, entonces los tiempos y los procesos se hacen lentos en la medida de eso también. Así que mientras haya más diagnósticos, vamos a poder también dar certezas de muchas asignaturas, pero lo que sí o sí sabemos es que el 13 de abril ustedes deberían comenzar con sus clases y a partir igual de ese horario que presentó Berta, los horarios también se mantendrían, las horas en las que tendrían clases, entendemos que no se van a poder hacer todas expositivas también por lo mismo, porque no todos tenemos la misma accesibilidad al internet, de hecho a mí se me quedó pegado recién. Entonces frente a eso, también la tranquilidad que podemos transmitirles para que piensen que a nivel mundial la contingencia sanitaria nos ha encontrado, pero hay que también frente a eso ser resilientes en muchos aspectos. ¿Alguien dice que no escucha nada? ¿Se escucha muchachos? ¿Muchachas? A Gerson no informa porque no se escucha, a lo mejor se desactivó tu audio. Eso que está diciendo la profesora Marcela es súper importante, ya sé que la idea es que tengan claro que el 13 partiría en sus clases, pero evidentemente no es que vamos a llegar y partir de la nada, sino que la información les va a llegar sobre horario, y es súper importante también clarificarles que estamos trabajando distintas estrategias metodológicas según los recursos que ustedes tengan disponibles. Entonces, por lo tanto, aquellos que tienen una conexión deficitaria y no les permita conectarse a Zoom, ya tengan la seguridad que vamos a tratar de buscar una fórmula y una metodología para que puedan dar sus ramos, para que puedan contactarse, y no porque se caiga el sistema o no puedan conectarse, ustedes van a quedar aislados o no van a poder integrarse a los ramos. Así que vamos a buscar alternativas y metodologías para que todos puedan estar incluidos en esto, hasta que dure la situación. Ahora, presentarlo un poquito también, voy a compartir pantalla acá, que esto es para quienes todavía no han podido ver, en la malla de la carrera. ¿Ustedes pueden ver la pantalla ya? Sí. ¿Ya? Que esto, me imagino que la mayoría lo debe tener, igual está en la página web, pero se los vamos a enviar también para que lo tengan. ¿Ya? Que estos son los grados académicos y el título profesional que otorga la carrera. ¿Ya? El título profesional es profesor o profesora de Historia y Ciencias Sociales, y los grados académicos son bachiller en Humanidad y Ciencias Sociales, licenciado en Educación y licenciado en Historia. ¿Ya? El bachiller en Humanidad y Ciencias Sociales es un ciclo formativo de carácter general que ustedes tienen en las tardes generalmente. ¿Ya? Ese ciclo formativo está pensado como una introducción a las principales materias de estudio. A las áreas de filosofía, redacción, ¿ya? Lengua inglesa en este caso, ¿ya? Principales debates sociológicos, metodológicos, etc. ¿Ya? Lo importante para que se comprenda bien esto de bachillerato, no es que luego ustedes van a entrar al plan de la carrera, ¿ya? A veces se presta para confusión. Esto es paralelo. Ustedes tienen su ramo de especialidad en primer y segundo año, durante la mañana o alguno durante las tardes, según disponibilidad de horario, pero luego ustedes paralelamente cursan este bachillerato. El bachillerato, la característica que tiene es que pueden acceder a una serie de optativos de carácter mucho más abierto que los de especialidad, ¿ya? Pueden elegir elementos relacionados con arte, idioma, filosofía, historias de la educación, historia contemporánea, etc. ¿Ya? Hay una gama de optativos con los que ustedes pueden tomar, pero también van a compartir espacios con otras carreras, ¿ya? Entonces, por lo tanto, van a tener clases mezcladas con distintos estudiantes de otras generaciones y de otras carreras. Entonces, por lo tanto, es un ciclo de formación que la gran ventaja que tiene es permitir compartir y tomar en consideración otras experiencias también, antes que uno solo se inserte en su ciclo formativo superior, ya que sería desde tercer año, ¿ya? Y los grados de licenciatura en educación es el entregado una vez que ustedes cumplan, ya, con todos los ramos de educación, ya, es el requisito para tenerlo y cumpliendo con su práctica profesional, ¿ya? Ahora, es importante que administrativamente en la universidad uno egresa y se titula al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, por tanto, los grados de licenciado en historia, licenciado en educación, ya, bachiller, eso se le entrega una vez que finaliza la carrera, ¿ya? Se pueden solicitar ciertos certificados de avance, o hemos tenido situaciones especiales de estudiantes que están en proceso de titulación, ya, o están ya en la última entrega de su tesis, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es importante que manejen eso también, ¿ya? La carrera, ¿cómo se finaliza? Con una tesis de investigación, ya, un seminario de títulos, seminario de tesis, tesis, ya, y después cuando vayan avanzando vamos a dar cuenta de todas esas diferencias, pero una investigación de carácter individual, original, que puede ser en el área de educación, historia y ciencias sociales. Geografía, también hay algunos que hacen investigación sobre eso, ¿ya? Usted elige en el tema, es la parte más desafiante y una de las más bonitas de la carrera también, porque nosotros como profesores tratamos de darle rienda suelta a su creatividad. Ustedes formulan su problema de investigación, pueden trabajar con temas de historia familiar, territorial, problemáticas que les interese, el aporte que uno busca hacer desde ese momento. Terminando eso, con los 10 semestres lectivos aprobados, ustedes ya son profesores y profesoras de historia y ciencias sociales, ¿ya? Eso se hace a través de un examen de título, ¿ya? Bueno, ahí está la información que nuestra carrera está acreditada por cuatro años hasta el año 2022, ¿ya? Ahora, el proceso de acreditación no es que nosotros recién lo vayamos a empezar el 2022, ¿ya? La carrera constantemente está trabajando en el proceso de acreditación, ¿ya? Hay una unidad que se llama Unidad de Desarrollo Estratégico, donde está nuestra colega Carmen Angulo, por ejemplo, y esa unidad siempre les va a estar enviando encuestas, llamando reuniones, viendo procesos de mejora de la carrera, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la acreditación nosotros la vemos como un proceso continuo, ¿ya? Bueno, y salen algunas fotos. Ahí está el Seafield, que ya lo conocerán pronto. Bueno, entre todo esto, cuando vuelva, esperemos pronto todos a la universidad, se van a dar cuenta usted que es un poquito complejo pasar, estamos con harto ruido el último tiempo, porque se está construyendo la nueva Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿ya? Que va a darnos mejoras sustantivas en cuanto a espacios físicos, ¿ya? Se van a alojar los institutos, van a haber espacios para compartir algunas salas de clases, entonces, por tanto, estamos trabajando para que eso se pueda mejorar, pero estamos con algunos procesos en el concurso. Así que no se extrañen, me imagino algunos cuando se fueron a matricular, vieron una gran pared verde, anduvieron medios perdidos cuando se iban a matricular, pero fue porque efectivamente estamos en ese proceso de construcción, ¿ya? Estamos, dijo el Patú, están en ese proceso, ¿ya? Nosotros estamos como universidad. Referente a la malla, muchachos y muchachas, esta la pueden ver en pantalla, es una malla de cinco años, ¿ya? Sale bien clarita aquí la área de formación, ¿ya? Pueden ver que hay una formación de especialidad, que esas son las áreas que salen en azul, ¿ya? Esa formación de especialidad está fundamentalmente dividida para el área de educación, historia y ciencias sociales. ¿Ya? Si me equivoco, me fallo, me van corrigiendo. Y geografía, ¿ya? Geografía, historia, ciencias sociales y educación, ¿ya? Luego van a poder ver en rojo que son las áreas de formación general. El área de formación general donde está el ciclo de bachillerato, ¿ya? Los primeros dos años, ¿ya? Y luego aparece el área de derecho constitucional y teoría del derecho, ¿ya? Teoría del derecho, un ramo nuevo también que se ha incorporado, ¿ya? A la malla, que lo van a tener a partir del tercer año. Y luego está el área amarilla, que es el área de formación vinculante, que es un área nueva, que hemos implementado también en esta malla, que es un área de vinculación con las prácticas pedagógicas, ¿ya? Antes solamente teníamos prácticas, preprácticas profesionales y prácticas en el último año. Sin embargo, en función de toda la retroalimentación y solicitudes que nos hicieron los estudiantes, hemos hecho también los estudiantes, se generó y se construyó estas prácticas de carácter mucho más progresivo, ¿ya? Ustedes desde el segundo año van a comenzar a tener sus primeras aproximaciones al aula y al ejercicio pedagógico, ¿ya? Se parte como una observación, un conocimiento administrativo, técnico, ¿ya? Y luego van a tener otras instancias, ¿ya? Donde podrán involucrarse en esta área pedagógica, pero desde las mismas disciplinas, ¿ya? Entonces, que no aparezcan tantos ramos en amarillo no significa que van a estar alejados de la práctica pedagógica, ¿ya? Porque muchos profesores tratamos de involucrarlo dentro de la enseñanza de la historia, obra de la geografía, educación naturalmente y ciencias sociales, ¿ya? Luego también hay un área que es el verde, que es la formación de carácter optativa, ¿ya? Traten de sacarle apto provecho a esos ramos de formación optativa, porque ustedes pueden elegir los ramos de las temáticas que ustedes quieran, siempre y cuando esté dentro de los códigos que sean aceptados a la escuela, que es un tema administrativo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ustedes pueden elegir y ahí podemos hablar un poquito más adelante sobre eso. Y sumado a ello, aquellos que todavía tengan tiempo o por una u otra razón quieran inscribir otros ramos, la universidad también puede tomar ramos facultativos, ¿ya? Que eso significa que ustedes pueden tomar ramos de cualquier carrera y cualquier área que quieran, ¿ya? Que esos ramos no son evaluados, pero ustedes sí pueden aparecer en el sistema que lo cursaron, eso es como una especie de ser oyente, ¿ya? De esos ramos pueden participar. Y también la universidad está generando ramos de formación general, pero a nivel universitario, ¿ya? Entonces está sustentabilidad entre algunos que son los que conozco que se están implementando, etc. Así que estamos avanzando para que la formación sea lo más acorde a sus necesidades también, ¿ya? En el último año ustedes se van a poder dar cuenta, en el último año, en el noveno y décimo semestre, que aparecen poquitos ramos, ¿ya? Pero esos poquitos ramos responden a que el primer semestre del quinto año, ustedes tienen la práctica profesional y va también ligado con un diseño de investigación, que sería el proyecto de tesis en ese caso, ¿ya? Y en el último semestre ustedes tienen un taller de consolidación profesional donde hacen un amarre de muchos saberes pedagógicos que tienen en el transcurso de la carrera un optativo de profundización para el área que le interesa y el desarrollo de su tesis, ¿ya? Entonces, por tanto, esa sería el área, ¿ya? ¿Marcela está ahí? Creo que se desconectó. Parece que se fue el internet. Ah, ya. Entonces, por lo tanto, esa sería la malla, ¿ya? Entonces, los cuadritos que van saliendo en plomo a lo largo, ¿ya? Esas son los... van marcando las progresiones de las carreras. Segundo año, bachillerato normales de ciencias sociales. Dígame, ¿no? Bueno, es importante que los chicos sepan igual que la malla se puede, de entre los dos primeros años, cuando decía bachiller, ellos pueden obtener un cartón, ellos pueden solicitarlo al departamento de registro académico, solicitar su cartón de bachiller y después ya del licenciado en educación. ¿Por qué pasa esto que algunos, por algún otro motivo, no pueden continuar o necesitan esa especialización? La pueden obtener haciendo todas las gestiones correspondientes. Súper. De mi parte, eso. Marce, ¿quiere agregar algo, Berta? Antes de que damos espacio a las preguntas. Dejemos una media horita para preguntas. Yo me perdí un rato porque mi señal es inestable, eso me dijo el Zoom. Así que... Pero nada, o sea, más que nada por complementar... Claro, todo el proceso de adquisición de los ramos, por ejemplo, ahora ustedes los ramos los tienen inscritos automáticamente, pero después más adelante se van a dar cuenta que van a tener que irlos inscribiendo, que también es un proceso que se lleva de la mano con la escuela, también se pueden hacer anulaciones cuando, no sé, exceden su carga académica o no pueden tomar un ramo porque, no sé, tienen otras situaciones. Todo ese proceso también con la escuela, entonces, más que nada eso, tener presente que la progresión también va de la mano o con un apoyo administrativo desde la escuela. Bueno, acá Sebastián estaba preguntando, me decía sobre, ¿a quién se le pregunta sobre los cursos del Centro de Idiomas? Nosotros tenemos como obligatorio inglés dentro de la carrera, ya que es inglés uno y dos, ya que es de carácter semestral, tienen dos, todo el año tienen inglés, ¿ya? Sin embargo, aquí los instos a que aprovechen la amplia oferta que tiene el Centro de Idiomas también, ojalá les alcance el tiempo, puedan hacerlo, pero ustedes pueden tomar ramos, salen las comunicaciones, el Centro de Idiomas de la Universidad, envían la información a la escuela, se pueden comunicar a través de humanidades.h.cl, de Instagram, de Facebook, pero tienen una multiplicidad de idiomas que pueden tomarlo ahí, entonces pueden partir rápidamente tomando idiomas y pueden sacar un nivel intermedio avanzado si es que está a su interés. Entonces, bien bueno aprovecharlo, porque esos cursos por fuera son bien caros, entonces, mientras sean estudiantes, alumnos regulares pueden tomarlo dentro de la universidad. Esa fue una buena pregunta. También hay una secretaria, sí, también hay una secretaria, una directora que también le pueden escribir, Patricia Castro se llama ella, y también cuando ya ingresan y conozcan a sus profesoras de la asignatura, chicos, es importante que algunos se puedan eximir también, hacen una prueba especial de eximisión para los estudiantes que en inglés uno ya están más avanzados en el idioma, hay algunos chiquillos que presentan certificados que vienen de los liceos o que hicieron algún curso de especialización, entonces también se lo pueden contactar directamente con ellos. Exacto. ¿Ya? Ahora damos espacios para las preguntas, ya hablamos harto, ¿ya? Cuenten con la confianza de hacer preguntas sobre la carrera, ¿ya? Aprovechemos que tanto Marcela como yo somos ex estudiantes también de la carrera, ¿ya? Así que estamos atentos aquí al chat o el que quiera puede levantar la manito con la, con la, con el, con la aplicación, aquí. La manita. Así que pregúntan nomás. Damos el espacio. Están preguntando, Benja Espinosa dice, ¿Tía Bertita nos hará clases? No, pero sí, puedo acompañarlos cuando vayan a la oficina, preguntar o cualquier cosa, yo estoy ahí con ustedes. Bueno, la Berta igual nos sacamos un 7 con ella en la carrera, porque Berta ella es psicopedagoga, ¿ya? Además de secretaria de la carrera y Berta está estudiando educación diferencial, así que también es colega de nosotros. Así que, y ella, Berta igual ha participado en proyectos con estudiantes, profesores, tuvieron un proyecto de vinculación también, así que hay que, hay que aprovechar eso. Sí. Francisco Neira Campo pregunta, dice, ¿Cuál será la modalidad de pruebas y exámenes en tanto dura la contingencia sanitaria? ¿Ya? Referente a la metodología, ya, de la carrera y la metodología, esa la tienen que definir los propios profesores. Ya nosotros como escuela lo que vamos a hacer es reunirnos con ellos prontamente, ya poderles darles las directrices, indicaciones, sugerencias, ¿ya? Pero eso lo van a proponer los profesores, ¿ya? Cuando llegue el momento, la primera clase que tengan con cada uno de sus profesores, a ustedes les van a entregar un programa de la asignatura. Y ese programa de la asignatura va a contener las unidades, aprendizaje esperado, que acá en la universidad se llaman competencias, competencias sellos, genéricas, etcétera, y ahí van a salir las metodologías y las modalidades, ¿ya? Así que todavía se está trabajando en eso y sus profesores se los van a presentar en la medida que inician las clases, ¿ya? Generalmente eso es la primera semana, o sea, los profesores presentamos los programas, recogemos inquietudes, retroalimentación, y también es importante que sepan que ya están en la universidad, así que ustedes siéntanse con la libertad, mientras uno lo haga con respeto, ciertamente, puede generar retroalimentación con los profesores, ¿ya? Tratar de hacer sugerencias, referentes a determinadas situaciones, así que confíen en eso también. No sé si respondemos, Francisco, a eso, Marcela, si quiere agregar algo. Súper. Más preguntas, muchachos, muchachas, no sé si en Instagram llegarán algunas. Consulten todos los que quieran. Me fue la señora. Ah, ya. Si alguien quiere levantar la mano, háganlo nomás. Si alguien quiere presentarse, hablar. José Luis dice AF. Eso lo dicen todo el día los chicos. La otra vez le pregunté a mi hermano qué significaba. Es como el profesor de los padrinos mágicos. Ovo para todos ustedes. Ovo, sí. Uno. No sé, mientras alguien se aventura a preguntar, si nos pueden comentar en el chat de dónde son. ¿Ya? ¿Ves? Bueno. La Marcela señaló que ella es de Chiloé, ¿ya? Pero debería de ser más específico, Marce? Soy de Kiwi. ¿De Kiwi? ¿Ya? ¿Dónde da la leche? Aquí hay Guiva. Ahí soy. Yo soy de Puerto Montt, de Alerce. No sé si ubican dónde es ese sector, pero acá estoy con mis padres en cuarentena. ¿Berta, eres Valdiviana? De Valdivia, sí. Valdiviana, Valdiviana de corazón. Súper, súper. Ya. Bueno, acá nos van diciendo de dónde son. Vamos a ver acá. Mira, de Santiago. Sí. De Lanco tenemos gente. Dice, ¿cuándo nos van a enviar nuestro horario al correo? Esa localidad. Yo creo que pronto, ¿ya? Así que estamos viendo. Berta, nomás, como decía, tiene que hacer la última confirmación y se lo envía. ¿Ya? Yo creo que esta semana ya deberían estar recibiendo sus horarios, chicos. Súper. Francisco Neira nos dice que es de Niebla. Francisco Gómez de Totoral. ¿Eso es Totoral cerca de Yanquihue? Me imagino. ¿Ya? Yo tenía familia por ahí. No sé si hay varios Totorales. Francisco es cerca de Yanquihue, ¿cierto? Ah, súper. Bien, bien. Mi abuelo trabajó toda su vida ahí cerca del campo. De Portomont. Elizabeth Barría. Portomont, la mejor ciudad de Chile. Tenemos gente de Valdivia. Quilpue. Tenemos a ver. Benjamín Espinosa. Es de Quilpue. ¿Ya? Así que. Nicolás Salinas de Portomont. Benjamín Godoy de Valdivia. Hugo. Seba dice que es de Chile. ¿Ya? El mejor país de Chile. Rocío Silva nos dice que es de Osorno. Oh, cariño Rocío. Esperamos que todo esté bien y en orden en Osorno. Están bien afectados con el COVID. Mauricio Mas de Valdivia. Josefa de Valdivia. Joaquín de Santiago. ¿Ya? Belén Burgos de Purranque. ¿Ya? Entre Osorno y Portomont. ¿Ya? La tierra de la sidra. Antillanca. ¿Ya? Antillanca. Sí. De Valdivia dicen acá. Lanco también, José Luis. De La Unión. Súper. De Río Bueno. Pablo nos dice. Está preguntando si alguien es de ahí. Néstor Caicheo de Castro. Nicolás Sarina. Portomont lo más grande. Gerson Jiménez nos dice que es de San José a la Mariquina. Súper. Y Lucas nos dice que es de Valdivia. Así que siempre en la tónica tenemos de todas partes, gente. ¿Ya? De Valdivú. Más consultas. Dudas que tengan. Temas prácticos. Lo que quieran consultar aquí. Aquí estamos. ¿Alguien se quiere levantar la mano? ¿Presentarse? De hecho, originalmente, ¿cierto? Las bienvenidas son con la presentación. ¿La presentación? Exacto. Su nombre. Su hobby. ¿Cómo le dicen? Ustedes van a tener, no van a tener que pasarlo, que cuando era presencial uno tenía que estar como un mes presentándose a todos los profesores. Me nombre Yerco, soy de Portomón, elegí la carrera. ¿Por qué? Esa pregunta es buena. ¿Por qué entra una historia que le extincó? A ver si alguien se anima en el chat. A ver, dice acá. Dice, ¿cero posibles acciones de material? Ah, chuta. Francisco, está complicado que podamos enviarles material, porque habría que hacer envío para las casas, ¿ya? Y aparte que la universidad, nosotros, la universidad está cerrada, entonces solamente nos permiten entrar a casos muy específicos. Entonces está complicado eso, vamos a tener que enviar todo por PDF nomás, ¿ya? Una vez que se normalice la situación, ya van a tener acceso a poder imprimir a bajo costo, ¿ya? Allá sí, es muy bajo costo todo. Bien barato, 20 pesos, ¿ya? Sobre el taller de biblioteca que está, dice, no, ¿cómo lo hacemos con el tema de la biblioteca? Dice Benjamín. Ah, ya. Seguramente igual les va a llegar, chicos, como alguna instrucción, ya cuando después que hagan el taller, cómo poder optar e ingresar con sus claves y todo, el taller, o sea, la biblioteca en general. Pero lo primero que tienen que hacer es el taller. Cuando ya se haga eso, seguramente se van a contactar conmigo para yo poder definir la fecha específica y ya después van a poder, como les digo, con sus claves y todo, poder ingresar sin problema. Pero yo creo que eso va a ser ya, todavía falta unas tres semanas más, por ahí, dos semanas más. Sí, ahora lo importante de esto también sobre el taller de biblioteca es que no se vayan a confiar que el taller de biblioteca por mientras no les va a servir porque la biblioteca está cerrada, ¿ya? Porque la universidad, por medio de los códigos y accesos de biblioteca, ustedes tienen acceso a un número gigantesco de artículos, repositorios, incluyendo libros digitales, ¿ya? Entonces eso les va a permitir poder hacer trabajo en línea y a la distancia y pueden acceder a los textos en PDF, ¿ya? Ahí les van a explicar bien el sistema, nomás que ustedes tienen que activar su sistema de intranet. Por eso es importante lo que les decía Berta, que activen Cibeduc, entren los correos de la universidad, tengan todo eso al día, porque así pueden entrar esas bases de datos que la universidad tiene compradas. Porque si uno no accede por ahí, o no deja entrar, o cobran, ¿ya? Lamentablemente a veces cobran por entrar al conocimiento, pero bueno, cambiará eso, esperemos. ¿Ya? No sé, nosotros tenemos gente acá mayor igual, no sé si Pablo quiere saludar a sus compañeros que están ahí. Pablo debería saludar, ¿eh? Sí, activa tu micrófono, Pablo, da una bienvenida. ¿Se experimentó? Sí, se escucha. ¿Estás? Bueno, hola a todos. Mi nombre es Pablo Delgado, soy tercero de la carrera. Y bueno, aparte de la experiencia, son muy bonitas porque las personas que están atrás de estas pantallas son grandes. Además que aquí hace falta varios profesores, no sé, la profe Karen, que me extraña que no estén. Ya, ya vamos a tener la instancia donde van a estar. Ah, ya. Bueno, eso, y bienvenidos a la carrera, que disfruten lo más que puedan, porque lo mejor va a venir después, cuando comience su ramo de formación. Bueno, aunque no son tan buenos, pero es la realidad. Spoiler. Es que después lo van a conocer, pero bueno. A Yelén también se nos conectó ahí, a Yelén Mancilla de segundo año. Delegada académica, aparte, de segundo año. Sí. Hola, chicos. Primero, no les crean nada. No, mentira. A Yelén ha abandonado la conversación. No, puedo decirles que les vaya súper bien, que ante cualquier cosa se dirijan a nosotros, que nos busquen, porque, bueno, somos los peores, porque en ningún momento nos acordamos de ustedes, pero ahí estamos. Y eso les deseo lo mejor, que lo pasen bien, que aprendan harto. Y eso, no sean tímidos, porque después igual nos vamos a ir por ahí. Muchas gracias a Yelén, de segundo año, que le mandaron saludos a Seba, dice María Jesús Vinter. Dicen, Aye, te queremos. Tiene su fans clave. Obviamente. ¿Tercero? Creo que habría sido otra generación igual. Creo que andaba Camilo. Ah, ya. Pucha. Ahí ya se irán conectando. Eso es súper importante. Igual lo que le señalaba a Yelén, ¿ya? Ahí después, cuando tengamos más actividad y podamos conversar con ustedes, chiquillos, de primer año. Yo sé que es complicado por la distancia y la situación, pero igual sería importante, si pueden ir aventurando algún delegado, una persona que se pueda comunicar de manera directa con la escuela, con el equipo, lo pueden hacer en algún minuto, ¿ya? Si pueden juntarse a ustedes, más confianza, ya si les da mayor libertad para hablar, puedan designar a alguna persona, elegirla, ya. Si no pueden ahora, no importa, nos vamos contactando con todos ustedes, ya. Pero sería importante eso, porque también la escuela funciona a través de un consejo de escuela, ya. Y el consejo de escuela está conformado por, claro, nosotros tres que aparecemos acá, participa Marcela, yo en calidad de director de escuela, pero también hay profesores de cada área, ya, y un representante por generación, ya. Que tratamos que sea el organismo lo más democrático posible, ya. Entonces, por tanto, también es importante el encargo acá, si se pueden juntar, ojalá, dentro de un plazo, lo pueden hacer a través de este medio, si necesitan ayuda también para poderse juntar, podemos convocar nosotros las reuniones y luego nos silenciamos nomás, pero para que puedan elegir su representante académico, ya. Eso es súper importante para que podamos comunicarnos mejor, ya. Más dudas, consultas, comentarios, está activado el chat, si alguien quiere conversar. Pregúntan nomás. Es importante, igual, que cuando ya los profesores les entreguen, chicos, sus programas de estudio, ustedes se rijan por lo que sale ahí y que también, si está estipulada en alguna fecha alguna evaluación o algún procedimiento de ponderación de estas evaluaciones, que ustedes se puedan regir por este programa porque ha pasado de repente que se producen alguna modificación y ustedes se pueden defender con que está estipulado en algún momento desde que en el programa de estudio aparece que así se dijo, así se tiene que hacer. Así que, eso es como un tip para ustedes en su defensa. Cualquier cosa, ustedes se pueden defender y regir por el programa de que en algún comienzo, en principio se estipuló así, entonces se tiene que respetar de acuerdo, o a menos que se modifique con todos los presentes y que todas las personas del curso que necesitan hacer la modificación de la evaluación, de la prueba, del trabajo, etc. Y frente a eso también ustedes cuentan con un reglamento académico estudiantil, el RAE, que tiene bastantes artículos que defienden precisamente esos puntos que comenta Berta, desde la cantidad de evaluaciones, la ponderación que deberían tener, que no deberían, por ejemplo, una evaluación exceder el 50% de su nota. Todos esos elementos también están, de hecho, en la página web, si ustedes buscan reglamento académico estudiantil, UACH, lo van a encontrar, para también atenerse a cualquier cosa. Ahora igual, con la contingencia, ¿cierto? Todos los programas, todos los profesores van a adecuar los programas de acuerdo a la virtualidad, entonces frente a eso también las mismas evaluaciones van a tener otro carácter, así que hay que estar también muy atentas y atentos a eso. Bueno, buena acotación, Marce. Lo que vamos a hacer en conjunto, yo creo que les vamos a enviar el horario también y les vamos a hacer llegar este reglamento académico estudiantil, ¿ya? Y distintos otros documentos que son importantes que ustedes también los vayan revisando, ¿ya? Pero también es necesario que no se estresen, muchas cosas también se van aprendiendo en el camino, ya cuando se integren bien, pueden hacer consultas, hacer sus dudas, ¿ya? Entonces eso uno lo va aprendiendo también. Yo recuerdo cuando entré a la carrera, la universidad es como una institución bien grande, entonces comprender cómo funcionan, cuáles son las partes, dónde tiene que ir uno para cada duda, es un tema que se va aprendiendo en el tiempo, pero cuenten con nosotros para orientarnos en ese proceso. Gracias. Ah, súper, buen punto. Pablo acá, Marce, nos dice sobre el reglamento de ABD. También, sí, o sea que partió siendo un protocolo, ¿cierto? Y ahora es reglamento, reglamento contra el acoso, la violencia y la discriminación, ya, ese reglamento también está en línea y también yo creo que podemos hacerlo llegar como parte también de esos elementos que ustedes tienen que conocer, ¿ya? De cualquier caso de abuso, de acoso, que se va a la linterna, ¿cierto? Entendemos también que han salido muchos a flote en estos últimos años, la universidad tiene este reglamento con el fin de precisamente sancionar estas situaciones, ¿ya? Entonces también eso. Gracias, Pablo. Sí, súper, súper, buen punto, ¿ya? En ese sentido cuenten también con nuestro apoyo, ¿ya? Nuestra guía para que podamos transformar la carrera de su espacio en lugares seguros para todos, para todas y para todas también, ¿ya? Entonces, por tanto, esa retroalimentación es súper importante para nosotros, ¿ya? Como profesores y profesoras, tenemos que tener una cultura de valoración a la diferencia y tolerancia cero a la discriminación, ¿ya? Entonces, súper, buen, bien importante tu punto. Muchas gracias, Pablo, por hacerme ese recuerdo. Más dudas, consultas que tengan, participen nomás en el chat. Si alguien quiere hablar, no sé si alguien quiere hablar, puede levantar la manito, puede activar su audio si alguien también quiere hablar, si tienen esa opción. Gracias, Pablo, te quiero, Pablo. Camila Sánchez. Chicos, preséntense para conocerlo. Ahí, Pablo, ¿pueden organizar algo donde no estemos nosotros por alguna reunión con solo estudiantes? A lo mejor ahí es más distendido el ambiente. A lo mejor somos muy fomes. Yo tengo un miedo. Si no somos fomes, ¿no somos fomes? Vamos a ser peores. Dice su asado. Conversa. Bueno, la carrera normalmente tratamos de potenciar a todas esas actividades de recepción, ya hacemos asado cuando lo amerita, ya evidentemente por la situación no lo hemos podido. No lo hemos podido hacer, tampoco el año pasado nos reunimos porque tampoco los tiempos estaban como para hacer asado, digamos, al final de año con todo lo que estaba pasando en el país, ya. Pero esperemos que en algún momento, cuando se retomen ciertas normalidades, ya vamos a hacer ese asado. Dice asado virtual. ¿Cómo resultará un asado virtual? Cada uno cociendo así su carnecita. Dicen Javo. Javo no era como eso, como muy de los dos mil, que era como una sala de chat con gente así. Que vintage. Sí. Está volviendo todo lo ochentero. Como un mes sin ya. Sí, está volviendo todo lo antiguo. Es como la música, como Dua Lipa, Lady Gaga, toda la música ochentera está volviendo. Dice, ¿cuándo creen que entremos a clases presenciales? ¿Ya? Moisés, Krause. Las clases presenciales no hay certeza de cuándo vamos a volver, ¿ya? La única certeza que tenemos es que estamos haciendo todo lo posible por los procesos de virtualización para poder tener las clases. Pero eso está sujeto, evidentemente, a políticas ministeriales, nacionales, ¿ya? Entonces, no podemos asegurarles que en tal fecha vamos a volver, ¿ya? Solo decirles que la universidad no va a volver a clase hasta que estén las condiciones sanitarias seguras para que ustedes puedan estar en la ciudad también. Bajo ningún caso queremos que se expongan a contagios o alguna situación de peligro para usted y su familia, ¿ya? Ante todo está su bienestar también. Sí. En todo caso, también, bueno, el último decreto que sacó Rectoría, eso es lo otro, también le van a llegar a sus correos institucionales los comunicados de Rectoría, donde precisamente se están viendo estos temas de las finalizaciones de semestre. El último decidió que al menos mayo, recién en mayo, para que los de cursos superiores inicien, todavía no va a ser presencial. Eso quiere decir que junio todavía sigue siendo virtual. Dice que quiere oír nuestra opinión al respecto. Cuando creemos, o sea, yo sinceramente creo que frente a la incapacidad ministerial de salud, está súper complejo que sea tan inmediato y sea en este semestre. Eso es todo lo que puedo decir. El mañana un poco también tuvimos reunión con otros estudiantes y está complejo el asunto y ciertamente cuando se plantean que las clases secundarias se van a retomar a finales de abril, es un diagnóstico extrañamente positivo para cómo estamos viendo la experiencia en nuestros países también, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que respetar la disposición universitaria y tengan la certeza que todas las decisiones de entrar a clases se están tomando en todos los antecedentes para que ustedes estén en un espacio seguro y no les pase nada, ¿ya? Tampoco a sus familias, ¿ya? No es la idea, ¿ya? Sobre todo también pensando que no queremos, por ejemplo, que vengan a estudiar y aquellos que son de fuera no puedan viajar a sus casas, por ejemplo. O estén solos, sin redes de apoyo acá. Entonces eso es súper importante, ¿ya? Eso, Mauricio Más dice, ¿qué tan seguro es que comencemos las clases el 13? ¿Ya? Bueno, nosotros desde escuela tenemos la seguridad que estamos trabajando para que las clases comiencen el 13, ¿ya? Pero ahí van a ver ustedes las disposiciones con sus profesores, puede ser que las primeras semanas solo estén revisando los programas, vean algunas delimitaciones de carácter general, ¿ya? Pero está dispuesto al inicio de semestre para primer año el 13 de abril, ¿ya? Así que, como consejo, mejor dispónganse a esos horarios. ¿Ya? Dentro de lo posible traten de armarse una rutina, espacios de trabajo, ¿ya? Si es que pueden, ¿ya? Pero conserven esos horarios para que ustedes sepan que ahí van a tener clases, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el consejo también? Que un detalle dice, tendré que verme todas las series de Netflix pendientes antes del 13, ¿ya? Bueno, también queda tiempo para series, tampoco es que no van a tener tiempo. Ahora, también es importante que ustedes comprendan que el sistema de los ramos de la universidad funciona con algo que les va a aparecer en los programas, que dice SCT, ¿cierto? Que son los créditos transferibles, el sistema de créditos transferibles. Esos créditos transferibles, ahí después se los podemos explicar con más detalle, pero involucran en el tiempo de dedicación autónoma que tienen el ramo, ¿ya? Mientras más créditos transferibles, más dedicación va a tener el ramo fuera del horario de clases, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí ya les vamos a hacer una inducción más precisa sobre eso cuando inicien sus clases, pero es importante que conserven los horarios que le comunicaba a Berta, aunque no vayan a tener una clase presencial, aunque cambie la metodología, mi consejo es que esos horarios de clases ustedes los conserven y los tengan orientados para trabajar en el ramo. Así pueden también tener cierta higiene de la casa, y no me estoy refiriendo a higiene de salubridad, sino más bien higiene de salud mental, ¿ya? Porque es importante también que ustedes vayan conservando sus límites, ¿ya? Que no estén trabajando hasta las tantas de la tarde, conserven cierta estructura, ¿ya? Que puedan despertarse una hora, comenzar a descansar a otra, porque si no es la casa, las situaciones son distintas, al menos cuando uno está en la universidad presencialmente, cambia un poco de switch, ¿ya? Ya que toma la micro, que camina, cruza el puente en Valdivia, se va a la casa, toma onzas, hace otra cosa, pero lo mismo nos pasa a nosotros con el trabajo por teletrabajo, ¿ya? La autorregulación es súper importante, así que si necesitan consejo, quieren hablar sobre esas cosas, también es necesario hacerlo. ¿Ya? Que se hagan su rutina y no se sobreexijan, ¿ya? No parten la primera semana y quieran estar de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque va a ser un ritmo insostenible para ustedes, ¿ya? Es importante que se genere en ese horario, para el disfrute, para el descanso, la dedicación al ramo, etcétera, ¿ya? Por eso ustedes son los primeros en revisar los créditos transferibles que les digo, y ver si hay un ramo que tiene menos créditos transferibles que otro, y le está exigiendo tanto o más que un ramo con hartos créditos transferibles, ustedes eso se lo pueden comunicar a escuelas, conversen con sus profesores, vean la carga académica de ese ramo, ¿ya? Creo que los ramos que más créditos tienen en la carrera son 8, que sería la tesis, ¿ya? Y por otra parte, hay ramos como introducción a la historia, a la historia de la historiografía en primer año, que tienen 6 créditos transferibles, por ejemplo, ¿ya? Que eso significa que tienen más tarea para la casa, ¿ya? En este caso, más tarea de tiempo autónomo, ¿ya? Entonces esos detallitos son importantes, pero es un consejo. Que uno no lo sigue tan al pie de la letra, este tema de separar trabajos, temas de casa, a veces están los fines de semana, pero no es lo recomendable, ¿ya? Bueno, la universidad... Sí, que está bien, Marta. No, quería contarle a los chicos que la universidad también tiene una unidad de apoyo al aprendizaje. Esta unidad cuenta con profesionales psicopedagogos, educadores diferenciales, psicólogos, entonces, en algún momento, si ustedes se sienten sobrepasados, pueden acudir a esta unidad y allá los orientan, les ayudan a armar como un plan de estructura de todo lo que es curricular, con horario establecido, cuando tienen problemas necesitan desahogarse hasta los psicólogos, entonces, como igual es una ayuda bastante importante, también he visto que en Instagram han publicado varias cosas de la unidad de apoyo, contacto, y como les digo, es una unidad bastante... que les ayuda mucho, yo particularmente he estado ahí participando en mis prácticas y todo, entonces puedo aconsejarlos y decirles que realmente les ayuda a montones, sobre todo lo que es una estructura, les ayudan a organizar los horarios, también hacen clases, tienen tutoriales, hacen refuerzos, entonces, igual es una unidad que yo les recomiendo puedan asistir, y si en algún momento, ya presencial, pero mientras tanto, si ustedes lo necesitan, lo pueden escribir, enviar correo a las colegas profesionales que se encuentran trabajando ahí. Y también está el Centro Médico Universitario, que es de todos, ¿cierto? Ese Centro Médico, ustedes también pueden dirigirse, llamar, cuando ustedes lo necesitan, ya siendo estudiantes, pueden... Hay diferentes médicos, también psicólogos, y una gama completa de profesionales también que nos puede ayudar a todo lo que es médico propiamente tal, digamos, de salud. Así que... Todas las horas se piden por Infoalumno aparte, todo es por el sistema de inicio que tienen ustedes como estudiantes, solicitudes de alumno regular, todo eso, Infoalumno. Así que, ahora más que nunca, activen esas cuentas. Sí, y el año pasado la universidad también inauguró un Centro de Atención de Salud Mental, que físicamente está en Miraflores, pero también la información que han dado es que ellos están agendando sesiones online para aquellos que ya tenían tratamientos y se pudieran hacer ingresos. Así que eso, lo importante también, y lo hemos conversado con el equipo de escuela, es que ante cualquier situación académica, extracadémica, aunque ustedes piensen que no compete a la escuela, o que para qué van a levantar tal solicitud, es la conversen con nosotros, ¿ya? Tengan la seguridad y la confianza que si ustedes no transmiten a tiempo las inquietudes, vamos a tratar de hacer todo lo posible por solucionar algún problema que tengan, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si se ven presionados, si es que quieren, no sé, anular un ramo, están complicados con la carrera, necesitan ayuda puntual en algún elemento, cuenten con nosotros, ¿ya? Díganos, la única forma en que nosotros podamos hacer algo es que estemos en conocimiento de aquello. Si ustedes como generación ven que necesitan apoyo puntual, generalizado en algún área, necesitan alguna charla, gestionar algo, todos pueden hablarlo con cualquiera del equipo de la escuela, y tengan la seguridad que vamos a tratar de hacer todo lo posible por ayudarlos con eso, ¿ya? Y después ya se van a ir familiarizando con todo el sistema, sobre todo el segundo semestre, cuando tengan que inscribir ramos, estos temas de anulaciones, permisos, etcétera, ¿ya? Que es arte de información eso también. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya estamos llegando al fin de la transmisión. No entiendo lo que dice a Honeycastle. Dice, lo siento, mi gata pasó en el teclado. Me hago para la gatita. ¿Alguna otra consulta, muchachos, muchachas? Antes que terminemos la transmisión. Bueno, yo le decía que si usted tiene la intención de juntarse con sus compañeros, pueden solicitarnos, ¿ya? Porque nosotros podemos gestionar que se haga la reunión, porque tenemos acceso a la plataforma premium de, plataforma pro de Zoom. Entonces, la universidad pagó ahora esta plataforma. Entonces, toda reunión que supere las tres personas y es convocada por algún funcionario de la U, esto va a poder ser de largo alcance, porque si no, duran solo 40 minutos y se cortan. Y se pierden las reuniones, ¿ya? Así que ahí ustedes pueden después cerciorar que nosotros no estemos grabando, ni estemos mirando, ni estemos escuchando. Así que nos pueden tener bloqueados si es que quieren armar una revolución. ¿Alguna otra duda, inquietud, muchachos, muchachas? Antes que terminemos. ¿Por qué hablan en clave? ¿Están hablando en clave aquí en el chat? Yo entiendo. Es mucha juventud para mí. No voy a leer nada mejor, o si no me pueden pasar, a lo mejor no me doy cuenta de lo que estoy leyendo y estoy invocando alguna cosa. ¿Alguna lectura que recomienden? ¡Oh, qué buena pregunta! Escucha, hay... ¿Para las clases? Para las clases, mi recomendación es que estén tranquilos, yo creo que esperen que empiecen las clases, ellas van a tener harta lectura, ¿ya? Ahora nomás tratan de... Esa es mi recomendación, la Marce de seguro puede tener algún texto. Yo creo que es importante relajarse antes de empezar este periodo de universidad, ver una buena serie, querer ir a un libro de literatura que les guste, o porque igual estamos sobresaturados de información, entonces mejor todo a su tiempo. Ahí después cuando ya vean, ustedes van a ver que en los programas sale una gama de texto impresionante, ¿ya? Así que ahí van a tener harto para revisar, ¿ya? Sí, de hecho lo que están preguntando ahora es todos, todos están en el programa, por ejemplo eso, ¿existe la posibilidad de eximirse los exámenes en algunos ramos? Eso sale en los programas de estudio de cada profesor. Así que sí, y hay incluso cursos que no tienen examen, que lo tienes que pasar, y no... Dice, voy a aprovechar de dormir, dice José Luis. Una buena decisión. Sí, excelente. Sí. Aprovechale, dice Pablo, con mayúsculas. Ya chiquillos, ¿hay alguna otra duda, consulta? Ya llegamos a las cinco y media. Es importante también eso, que las reuniones que los vayamos convocando siempre van a tener hora de inicio y de final, ¿ya? Para que nos podamos organizar bien con los calendarios y esas cosillas. Sí. ¿Ya? Y eso. Dice, nada, un gusto. Un gusto también a ustedes muchachos, ya espero verlos más pronto que tarde en vivo y podamos hacer las actividades de recepción. ¿Ya? Una... Con la foto que corresponde. Sí. Adiós, tía Bertita. Adiós, tía Bertita. Besos, besos. Abrazos para todos, un gusto verlos acá, ¿ya? Esto ya va... Ya va. De todas maneras, para que les comuniquen a sus compañeros que no pudieron ingresar, esto lo van a publicar en la página web de Humanidades, humanidades.h.cl, y aquellos que no pudieron conectarse ahora van a poder tener acceso a toda esta información y poder revisitarla, ¿ya? Sí. Faltó la presentación. Por Instagram no se pudo. Ah. Mi señal es muy mala. ¿Qué decías, Berta? Faltó la presentación de las chiquillas periodistas, de Carlita, de Carolina. Eso faltó. Ahí estaba Carla. Carla está... No sé si querrán presentarse. Ya, Caro, ya no. Los vamos a subir nuevamente en la página www.humanidades.watch.cl La transmisión en vivo también va a quedar en la página de la escuela porque también estamos transmitiendo por ahí. Ya tuvimos entre 6 y 11 personas que igual nos estaban mirando en vivo por ahí, ¿ya? Así que, más los que estuvieron viendo en Instagram, va a estar disponible, ojalá, en todos lados, ¿ya? Hay páginas de Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ya una página bien grande. También hay un Instagram de la Facultad de Filosofía y Humanidades también que pueden revisar. Ahí también hay información. Y desde luego, les pedimos siempre atentos y atentas a la red de la escuela, ¿ya? Están llegando mail, mensajes, tienen el WhatsApp informativo, que eso lo diseñamos solo para que podamos enviar mensajes nosotros, si visitamos el spam. Tienen el grupo de mechones también, donde pueden hacernos consultas en específico sobre su generación, ¿ya? Así que estamos tratando de activar todas las vías de comunicación posibles, ¿ya? Ya. Eso, muchachos. Un gran abrazo para todos y todas. Muchas gracias por haber participado en esta recepción virtual. Estén atentos a la información porque les van a llegar otra invitación, ¿ya? para conocer sobre todo a sus profesores que les van a hacer clases, ¿vale? Un abrazo a todos y todas. Chao, chao. Muchas gracias por haber estado en esta bienvenida virtual. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!